Hola, mi nombre es Dardo Solórzano, soy un escritor nacido en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, República Argentina, y es un gran honor para mí participar en este homenaje al fallecido poeta Jacques Hirschman, organizado por el Movimiento Poético Mundial desde la Coordinadora de Argentina. Voy a compartirles un par de poemas, el primero perteneciente a mi libro Amauta y el segundo a mi libro Diario de Guerrilla. Niños en los semáforos, de esa bandada de loros, el único es el que no sueña y es el soñado por todos los otros. Escandalosos, gritan con la ciudad, repiten las palabras que aprendieron de los hombres. Le ilustro los zapatos, me compra esta golosina y un Dios o un santo muerto en estampitas te ofrecen a la voluntad de lo que tu alma mendiga. Ellos hacen nido a la altura del semáforo y se despluman al repartir el apretado de fiambre, mas son hermanos, no de sangre, hasta que alguno cae en la trampa enjaulado. No hay que abrir de más el pico en esta selva, los hombres te hacen entender que sos un animal descalzo, sucio, con hambre. De toda la bandada solo hay uno que no sueña, los otros aún anhelan volados y quisieran que el mundo no les duela como le pasa al único, porque saben que entre los de su especie solo el que no sueña es el verdadero. De mi libro diario de guerrilla, día 38, ha cruzado la compañera la línea de fuego, ese trazo de los garabatos que hace el monte para dibujarse el follaje, líneas como el trayecto de las ráfadas del fusil. Yo la he deseado, ¿por qué no?, pues combate con la misma violencia con la que ama. Ella me contó que en la plaza el toro tiene un niño asombrado en los ojos, que muere como un gitano, nómade de sí mismo en cualquier suelo que pisa. Uno es todo su pueblo, se anda en destierro. Ella me ha leído también en la noche, yo recostado en sus muslos, y eso es en sí una emboscada. García Lorca vuelve a su fuente, se desnuda en el agua cuando en versos grita llanto. Su cuerpo, poema que inquieta a los hombres, su sexo, forma de escribir en carne viva. El niño mira su fusilamiento, el metal atraviesa al toro en el monte. Una línea de sangre deja la compañera y se pierde entre las hojas de este libro de poemas.